¿Cuántas veces nos hemos encontrado con esta pregunta? ¿Qué escalas uso para improvisar? ¿Qué escalas uso con X acorde? ¿Qué escalas uso para improvisar sobre X canción? Y en el video de hoy quiero derribar algunos mitos en torno a esta temática que en vez de ayudarnos a hacer mejor música nos añaden una carga innecesaria de trabajo que a la larga nos lleva a la frustración. Vamos a discutir entonces cómo nos conviene pensar esto de las escalas desde el contexto más básico, armonía diatónica en tonalidad mayor, en tonalidad menor después nos vamos a ir a lo modal, vamos a pasar por los dominantes secundarios, los 2-5-1, etc. Y al final del video vamos a aplicar todo esto en dos ejemplos prácticos uno de Pink Floyd y el otro es Blue Bossa de Kenny Dorham Así la aplicamos en jazz y en rock y todo feliz. Un pequeño aviso Uno, nosotros generalmente estamos acostumbrados a hacer muchas aplicaciones prácticas de cada cosa que vemos en el canal Hoy día no lo vamos a poder hacer, va a ser un video más bien teórico para tomar nota porque si no, no terminamos más Segundo, por esa razón va a ser un video bien largo Yo calculo que de media hora y al algoritmo de YouTube no le gusta mucho eso así que si le das manito arriba al video nos ayudas bastante a que le guste un poco más Y tercero, no vamos a enseñar patrones ni fórmulas ni vamos a enseñar a tocar la escala Bien, eso ya depende de tu trabajo personal y es muy fácil encontrar las figuras, es cosa de saber practicarlas nada más Lo que vamos a hacer en realidad es determinar para cada contexto armónico en qué escalas debieses pensar Bien, para que tengas claridad La idea es que después de ver el video puedas saber qué escala utilizar para cada situación armónica, concreta y qué opciones tienes, después la parte técnica la resuelves en tus sesiones de práctica Vamos a comenzar diciendo por qué pensar en varias escalas no siempre es la mejor solución A veces en algunos videos de YouTube nos encontramos que dicen, bueno, con cualquier acorde Mach 7 tú puedes usar jónico y lidio Después con cualquier acorde menor 7 tú puedes usar dórico, eólico y frigio Y bueno, a veces puede funcionar pero la mayoría de las veces esto implica meter intercambios modales a lo loco y va a sonar más como una ensalada mixta que como música Básicamente eso es no tener en cuenta el contexto Y para improvisar tenemos que saber armonía Tenemos que saber qué significa ese acorde dentro de esa tonalidad Sin eso las escalas no sirven de nada Entonces grábate esto a fuego La escala que lleve cada acorde depende de su función tonal, de su contexto de qué es lo que está haciendo dentro de la progresión armónica Y por ende tenemos que analizar la armonía Si aún no sabes a qué me refiero con esto, bien por ti Porque aún no tienes esa confusión que a mucha gente la hace perder horas valiosas de práctica Entonces, una progresión armónica generalmente se construye sobre una colección de notas que llamamos escala Las más comunes son la escala mayor Y la escala menor Luego también tenemos progresiones modales que vamos a abordar un poquito más allá en este video Y además tenemos todos los fenómenos de tonicalización como dominantes secundarios y todo eso Entonces cuando la armonía, es decir, cuando los acordes utilizan únicamente notas pertenecientes a esa escala Por ejemplo, estamos en re mayor y mi armonía usa solamente acordes que usen las notas de la escala decimos que es una armonía diatónica Si nos salimos de la escala empiezan a pasar otras cosas que vamos a ir viendo mientras avanza el video Supongamos que tenemos la siguiente armonía Re mayor, mi menor, fa sostenido menor y sol mayor y vuelvo a re y así, en loop Esta progresión armónica utiliza únicamente acordes pertenecientes a la escala Si no sabes qué son esos numeritos romanos que pusimos entonces tienes que estudiar las bases de la armonía primero si no, no te va a servir de mucho Ahora, a quienes les encanta el sistema de relación escala-acorde y modo acorde van a decir Si, eso es un re jónico un mi dórico un fa sostenido frigio y un sol lidio ¿Y qué pasa con esto? En realidad es la misma escala las mismas notas pero miradas desde cada centro es decir re mayor mirado desde re re mayor mirado desde mi re mayor mirado desde fa sostenido y re mayor mirado desde sol Entonces se le asigna a cada una de estas escalas pero que en realidad son la misma escala Ahora, a nivel práctico esta progresión está en re mayor y si es que me pongo a pensar en cuatro escalas distintas cuando en realidad tengo en juego la misma colección de notas me voy a perder porque voy a tener que hacer un proceso mental innecesario Lo que sí recomiendo es enfocarse en las notas del arpegio y después, desde ahí buscar el resto de notas de la escala pero basándose como esqueleto en el arpegio como explicamos en este video Entonces, ¿de qué me sirven aquí los modos? Estos famosos modos con nombres bien rimbombantes Y la verdad, para mí no mucho Si hay algo para lo que sirven que es para entender, sistematizar el tema de las tensiones disponibles y no disponibles Pero eso es otro tema que yo creo que no tiene mucho que ver con esto y para mí yo pensaría toda esa progresión en re mayor de toda la vida como se hizo siempre antes de los 60 cuando Berkeley empezó a ponerle onda a este sistema de relación a escala acorde y se convierte como en un estándar Pronto veremos para qué sí me sirven Igual, ¿puedo añadir intercambios raros y decir no, pero ese re yo lo voy a hacer lidio? Sí, puedo hacerlo Lo vamos a ver al final porque en realidad lo que tenemos que aprender es primero lo normal lo básico y desde ahí, cuando ya podamos hacer eso tranquilamente pasar a lo demás Moraleja Entonces, para una armonía diatónica en tonalidad mayor yo prefiero pensar en la escala de la tonalidad digamos la escala madre y después pensar en las notas de cada acorde en el arpegio para enfocarme en ellas y el resto usarlas como notas de paso bordados e inclusive puedo añadir otros tipos de disonancias que me dan mucho juego sin pensar en escalas En tonalidad menor se complica un poquito ¿Por qué? Porque ya no tenemos una sola escala sino que tenemos tres escalas el famoso sistema menor compuesto Supongamos que estoy en fa sostenido menor Tengo mi primer grado mi cuarto grado mi quinto grado y voy a mi sexto ¿Bien? En estos casos lo más normal es pensar que toda la progresión está en fa sostenido menor y cuando llego al dominante es decir al do sostenido siete pienso en una escala de las que tienen sensible que son la menor armónica de fa sostenido o la menor melódica de fa sostenido entonces cuando llegue este ahí recién hago o ¿Cierto? Que serían menor armónica primero y menor melódica después de fa sostenido y después sobre el sexto grado vuelvo a la escala menor natural Resumiendo nos mantenemos en la escala menor natural primero ese es lo más básico y sobre los dominantes es decir en este caso sobre el do sostenido siete utilizamos la escala menor armónica o melódica según lo que elijamos Desde una terminología modal esto se llamaría mixolidio bemol nueve bemol trece ¿Por qué? Porque lo pensamos desde el do sostenido la gracia y la terminología modal es pensarlo desde el acorde del momento en este caso en relación a escala acorde entonces se dice que es mixolidio bemol nueve bemol trece el quinto modo de la menor armónica ¿Cómo sería eso? do sostenido mixolidio bemol nueve bemol trece es el quinto modo de la escala menor armónica de fa sostenido o sea lo mismo que habíamos dicho recién pero pensado de otra manera y do mixolidio bemol trece es el quinto modo de la menor melódica o fa sostenido que sería lo mismo que veníamos diciendo recién pero pensado de otra manera y después está bueno pensar que en el jazz sobre el dominante se suele usar una escala combinada que es como una mezcla entre fa sostenido menor natural o sea con el mi natural y fa sostenido menor armónica con el mi sostenido entonces tengo si lo pensamos desde do sostenido sería como que tengo la tercera mayor y la tercera menor que le llamamos novena aumentada en este caso entonces podría ser a esta le podemos llamar a esta le podemos llamar mixolidia bemol nueve sostenido nueve bemol trece o escala compuesta hay harto nombre y después empiezan a aparecer todas esas cosas raras por ejemplo si yo tengo un segundo menor en vez de semi disminuido que es lo que corresponde en la tonalidad menor tengo un segundo menor y voy al quinto entonces es como de menor melódica pero ese mismo segundo si va al primero es como más dórico y lo mismo con el cuarto es exactamente lo mismo bien después si me aparece un disminuido un mi disminuido perdón mi sostenido disminuido acá y voy a fa cierto fa sostenido menor ese en realidad es un do sostenido siete con bemol nueve entonces se piensa en fa sostenido menor armónica si lo quieres pensar modalmente bien por ti pero es más simple lo otro en el fondo hasta que nos haga falta ya lo vamos a ver enseguida e inclusive en el jazz se da mucho tocar la tónica como menor seis y pensar en una escala menor melódica y eso sobre la tónica bien pero como decimos son situaciones un poquito más atípicas y lo mismo una tónica dórica se da mucho y lo vamos a ver al final del video casi y ahora tú empiezas a decir oye pero dórico de qué me están hablando armonía modal vamos a eso entonces ¿cuándo sí me sirven los modos? uno cuando tenemos progresiones armónicas modales en que la base la escala base de la progresión no es ni la escala menor natural ni la escala mayor sino que algún modo siendo los más usuales el dórico y el mixolidio pero puede estar el lidio puede estar en frigio en locrio no mucho pero la progresión completa se basa en ese color el sistema modal lo que nos plantea es que si por ejemplo estamos en fa mayor vamos a tener sobre el primer grado el modo jónico después sobre el segundo grado el modo dórico y así el frigio en el tercero el lidio en el cuarto etcétera todo eso te lo explicamos con lujo de detalles en un video que tenemos y que te lo vamos a dejar por acá entonces capaz que yo puedo tomar las mismas notas de fa mayor pero enfatizar desde el do entonces sería como un do mayor pero con si bemol y eso va a generar que yo tenga por ejemplo mi primer grado mayor y después mi segundo mi quinto grado perdón menor ah lo importante acá es que no se nos vaya el centro tonal tenemos toda una serie de armonía modal que te puedes mirar al respecto entonces puede ser que a veces te cruces con progresiones armónicas que por ahí no son mayores ni tampoco son menores sino que son modales bien y para darte cuenta de esto tienes que conocer los principales grados modales que después te los va a escuchar y decir ah es un mixolidio entonces por ejemplo en vez de fa mayor vamos a pensar en un fa mixolidio ¿qué pasa acá? ¿cuál es mi digamos color mixolidio por antonomasia si se quiere el do menor que puede ser menor 7 ¿cierto? bien que sería mi quinto grado menor que es muy distinto al quinto grado mayor así dominante que sería el do 7 ¿cierto? y el otro grado importante del mixolidio es el mi bemol 7 más 7 perdón entonces tenemos lo que podríamos llamar acá quinto menor y acá lo que podríamos llamar bemol 7 ¿bien? entonces si yo de repente estoy en fa mayor bien y tengo mi si bemol mayor perfecto y de repente aparece el mi bemol mayor ah bueno parece que la progresión está en mixolidio entonces mientras nadie me niegue a ese mi bemol está en mixolidio puro como Paradise City por ejemplo un ejemplo bastante claro de una armonía mixolidia y ahí haces mixolidio todo el rato o sea fa mixolidio el mismo ejemplo desde el dórico sería un re menor pero con si natural en donde su grado como más importante es el cuarto grado mayor ¿cierto? que sería un sol 7 en este caso y sería un cuarto 7 y después el segundo también entonces si yo tengo una progresión en re menor y estoy ahí de lo más feliz de la vida y después sol mayor bueno entonces toda mi progresión está en re dórico con si natural y después está todo lo que sea intercambios modales porque puede pasar que yo esté en do tengo un do más 7 y después un si bemol más 7 entonces tú me dirás bueno bemol 7 profe bemol 7 es mixolidio bueno sí es mixolidio eso pero pasa que el do tiene si natural y el otro tiene si bemol entonces este es un caso de intercambio modal en donde para el do más 7 yo puedo pensar en do mayor simplemente puedo pensar en un do y después para el si bemol tengo si bemol y después y después tengo de nuevo si natural ¿cierto? esa es como la dicotomía que hay el cambio de color y ahí tendría que empezar a pensar en dos escalas en do mayor y en do mixolidio que si es que lo veo relativamente le correspondería a este si bemol así como dijimos hoy el otro le corresponde un modo mixolidio bemol 9 bemol 13 desde la terminología modal lo que estaba haciendo era asignarle a ese acorde una escala a partir de su fundamental ¿cierto? acá lo mismo este si bemol viene de do mixolidio viene de ahí pero pensándolo desde el si bemol sería un si bemol lidio y que son la misma escala ¿bien? ambas son la misma escala el do mixolidio su escala madre si quiero sería fa mayor y el si bemol lidio también sería fa mayor son las mismas notas pero me van a permitir pensar de una manera ligeramente distinta las tensiones por ejemplo yo sé que si este es lidio puedo usar la onzana aumentada pero bueno ambos pensamientos en el fondo en la práctica son iguales porque me dan las mismas notas y acá es donde uno empieza a decir en la que me metí porque claro son varios años de estudio y por eso hoy creciente lo enseñamos todo esto bueno en un par de años tal vez de hecho el plan de estudio está hecho más o menos para dos años o un poco más pero te traigo el gran truco del lidio cada vez que te aparezco un intercambio modal y que es un mach 7 casi siempre es un modo acorde lidio por ejemplo si yo tengo do mach 7 y me aparece mi emol mach 7 ese mi emol mach 7 va a ser un modo acorde lidio entonces puedo pensar ¿bien? bien en do mayor y en mi emol lidio que sería como pensar en do menor dórico bueno pero ya te la dejo ahí el truco del lidio casi cualquier mach 7 que sea fruto de un intercambio modal que aparezca como de la nada ponle un modo acorde al lidio y funciona ojo desde su fundamental desde el pensamiento modal relativo y acá ya estarás diciendo oye este tipo se olvidó las pentatónicas no no me he olvidado las pentatónicas siempre que te sirve una escala mayor te sirve una pentatónica siempre que te sirve una escala mayor o sea menor te sirve una pentatónica menor siempre que te sirve un dórico también te sirve una pentatónica porque la pentatónica no tiene sexta donde te sirve un frigio también donde te sirve un lidio y un mix de lidio también de hecho tú puedes pensar cualquier escala mayor como una suma de tres pentatónicas o sea do mayor podríamos pensarlo como una suma de do pentáfona, fa pentáfona y sol pentáfona entonces en el fondo es compatible con cualquier modo de los normales, porque no tiene la cuarta y no tiene la séptima en el caso mayor, entonces no se diferencia si es jónico, lidio o mixolidio, y en el caso menor no tiene la sexta ni la segunda, entonces tampoco se diferencia si es eólico, frigio o dórico, y además puedes pensar en superposiciones y cosas raras, que está re bueno pero no nos vamos a ir en esa hora porque si no, no he terminado más y respecto a las notas de blues que casi se me olvidan es mejor pensarlos como cromatismos con una dirección concreta, o sea, si yo estoy yendo menor, pensar que tienen dirección esos cromatismos más que como notas así como una escala porque bueno, no tienen la misma jerarquía y se empieza a poner jugoso, sobre los dominantes secundarios podemos estar una hora fácilmente hablando, y hay un video también en el canal, pero vamos a hacerla muy corta, el dominante secundario usa la escala desde donde viene o sea, si yo tengo a un dominante de si menor, que sería fa sostenido 7 usa la escala de si menor armónica o melódica vamos a un ejemplo que te va a quedar mucho más claro entonces, supongamos que tengo una progresión como esta sería tónica después el quinto del segundo, o sea, el dominante de si menor después el si menor que es el segundo y el mi7 perfecto, todo bien ahora, yo sé que esto está en la escala de la mayor podría pensarlo modalmente, pero dijimos que no me va a servir de tanto por ahora lo primero es saber que están son diatónicos a la tonalidad y este que no es diatónico yo sé que tiene un la sostenido esa es mi nota ajena bien, hay una manera de pensarlo que es sumar las dos escalas ok, pero hay otra manera de pensarlo más fácil que es decir hey, pero este tipo en realidad viene de si menor armónica o melódica siendo lo más normal pensarlo desde si menor armónica o las ocho notas bien, le voy a poner un ocho ahí o sea, tengo esas tres opciones bien, entonces lo pienso como que estoy en si menor durante ese rato y después vuelvo a la entonces tengo ahí y tengo esto y eso lo pienso como si yo estuviese en si menor armónica cierto que ahí todos se la saben más y ahora vuelvo al perdón, al si menor y vuelvo a la escala de la mayor en el fondo cierto y ahora mi siete bien y vuelvo entonces el único ajeno por decirlo así es este y usa la escala de hacia donde yo voy a resolver ok y después otra progresión si es que yo pienso esto por ejemplo supongamos e inclusive yo le puedo añadir su segundo relacionado en este caso tengo un quinto del quinto bien entonces tengo estoy en la dos compases de la y aparece un dos cinco del mi siete entonces estos amiguitos de acá están en la escala de mi mayor que es lo mismo que decir si mixolidio cierto es lo mismo no hay diferencia en eso bien lo puedo pensar distinto lo que a mi más me acomode pero es lo mismo ok y el relacionado lo mismo no cambia nada de hecho si yo lo hubiese puesto acá el relacionado hubiese sido también lo mismo esto yo lo puedo ver desde la terminología modal como un fa sostenido mixolidio mimol 9 mimol 13 etc bien y si yo hubiese añadido su segundo relacionado hubiese sido dos sostenido menor 7 bemol 5 si no sabes esto entonces bueno cuando te lo encuentres vas a tener que estudiarlo bien y también tenemos varios vídeos en el canal que hablan de eso tonicalización se llaman los vídeos parece y además de eso yo puedo pensar en menorizar a este mixolidio digamos a este entonces pensar en que yo voy a usar la escala de mi mayor o mi menor armónica por ejemplo que sería si mixolidio bemol 9 bemol 13 puedo pensarlo así lo otro no es muy común o sea no es muy común que yo sobre esto piense en si mayor para nada pero si es bastante común que yo aunque vaya a mi mayor esté pensando en la tonalidad menor como una mixtura bien sería una mixtura justamente como un intercambio modal estoy como haciendo creer que voy a resolver a menor y eso suena más o menos así tengo mi la mayor y ahora me voy al si siete directo y en vez de pensar en eso pienso y ahí me voy al mi siete y obviamente hay muchísimas pequeñas implicancias que son imposibles de definir en un video tan corto pero bueno nada que hacerle y respecto al sustituto tritonal por ejemplo si tengo la seis y después tengo si bemol 7 para ir a la bien si no sabes que el sustituto tritonal no te complique pero si es que sabes que es bueno eso siempre 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 un 99% de los casos llegan a escala lidia con bemol 7 entonces bien vamos al análisis que esto no se acaba más bueno entonces aquí yo estoy usando Canva como una pizarra virtual y vamos a ver que onda Breathe de Pink Floyd que es una cosa así y repite mucho esa sección entonces si ustedes son obedientes van a decir ya tengo un primero menor cierto esa es mi armonía y tengo después un cuarto ¿vale? mayor ¿qué me dijo el profe de eso? ¿qué me había dicho este compadre? que bueno parece que cuando pasaba eso yo estaba pensando en un modo dórico ¿cierto? entonces yo voy a pensar de hecho esto no lo voy a poner acá lo voy a poner separado y voy a pensar todo esto en mi dórico ¿bien? todo esto toda esta sección digamos de música que sigue que sigue hasta allá ¿cierto? taca 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 bien toda esa sección la pienso en mi dórico entonces tengo etcétera 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 bien la otra visión sería decir oye pero a este le corresponde un modo acorde mixolidio ¿está en lo correcto? sí, este es lo correcto esa sería la visión como relativa ¿bien? sería la visión del modo acorde de cada acorde sería un mixolidio pero la progresión está en mi dórico y es lo mismo no hay una diferencia a escala ¿bien? hasta que llega acá y me pone el do natural al do max 7 entonces ahí uno dice a ver, a ver, a ver ¿qué pasó acá? esto cambió bemol 6 ¿cierto? este acorde ya no viene del mi dórico me parece que no sino que viene del mi menor eólico ¿por qué? porque está como en mi menor y no sé hasta dónde va a durar esto vamos a ver hasta dónde dura ¿bien? pero por ahora no lo sé sé que el si menor también puede venir del mi eólico entonces bueno es como mi menor natural ¿por qué? porque mi menor dórico tiene a dos sostenidos entonces como que se están negando mutuamente un poco ¿bien? perfecto y a este si lo quiero pensar como modo acorde es el sexto grado de una tonalidad menor y lleva un modo acorde lidio que es lo mismo que decir mi menor eólico así que no se complique la existencia después este que está dentro del mismo campo armónico sería un quinto menor y también podemos pensar lo del eólico el dórico también tiene un quinto menor pero como ya cambié mejor pienso toda esta progresión en mi menor eólico entonces cuando pasa de esto a esto ahí pienso en cambiar del don sostenido al do natural y acá de nuevo otra cosa ¿qué pasó ahí? ¿qué está pasando acá? primero veamos qué grado es ¿cierto? si lo cifro con sistema internacional bemol dos más siete primero yo dije el truco del lidio ah ya por el truco del lidio todos los más siete ajenos son medios lidios ¿bien? casi todos pensemos por ahora digamos que todos después ya siempre que unirla más fino siempre hay excepciones y después si es que yo sé un poco armonía modal voy a decir ah pero mira my friend si esto está ahí con intercambio modal esto es un frigio viene del mi menor frigio ¿vale? tengo las dos perspectivas desde la modal relativa digamos y desde lo otro como más normal ¿bien? después acá estoy como en mi menor eólico de nuevo digamos o pensémoslo en sol mayor esto si quieren sol mayor igual esa parte no se compliquen con esa parte porque ese acorde es un poquito ambiguo la verdad no estoy muy seguro que ese sea el acorde y puede ser como un pensamiento como de C7 bueno se complica un poco un C7 octatónica pero con esto ya pueden hacer la mayoría de la progresión y fíjense que hay cambios de color muy manifiestos y muy lindos también veamos otra música muy distinta acá estamos en do menor pero tiene un do menor 6 de entrada entonces yo acá digo uy es como un do menor pero parece que es como un do menor dórico ¿cierto? pareciese que sí ¿cierto? bueno vamos a ver que va pasando y sería un primer grado ¿bien? entonces lo voy a poner así chaca 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 acá perdón lo feo y después me voy al cuarto grado entonces digo oye pero do menor tenía un cuarto grado o sea do dórico perdón tenía un cuarto grado mayor y este lo está haciendo menor bueno también tiene un modo acorde dórico pero en este caso yo si es que lo veo desde el otro punto de vista voy a hacer mi menor dórico todo este pedacito o menor melódica que dijimos que los acordes 6 generalmente se piensan desde ese punto de vista hasta acá ¿bien? y acá yo perdón mi menor quede pegado do menor ahí sí y ahora yo acá tengo do menor natural bien eólico entonces yo también podría improvisar acá con un do menor eólico pero probablemente depende como lo toque el acompañamiento porque a veces se lo van a tocar menor 7 y a veces menor 6 y a veces menor más 7 pero por lo pronto tendría y acá o sea la diferencia sería la natural aquí y la bemol aquí ¿bien? o sea la diferencia y como modo acorde ambos tienen un modo acorde dórico pero sobre distintos grados y esto es un do menor que sería en este caso pensarlo como bueno lo dejo como do menor acá no quiero complicarle la existencia y acá es un do menor de 8 notas porque tiene la oncena sostenida entonces tiene le vamos a poner 8 notas dominante ¿vale? que es la que dijimos que tenía el el si natural y el si bemol porque si se fijan tiene si bemol en la melodía bien y vuelvo acá a mi do menor perfecto y ahora pasa algo en esta canción que modula ¿qué pasa acá? yo siempre tengo que cuando digamos aparezcan acordes raros tengo que pensar primero antes de enfocarme en el acorde así quedarme ahí un rato lo primero que tendría que pensar es bueno ¿hacia dónde va? va al re bemol ¿a dónde resuelve? en re bemol ah perfecto entonces estamos en re bemol acá y me parece que es un re bemol mayor porque tiene el sol bemol tiene la bemol y pareciese que es re bemol mayor ¿y este? ¿qué puede ser de re bemol? el 2 y este el 5 ah entonces un 2-5-1 de re bemol mayor y ahí quien ama la terminología modal va a decir es un 2 dórico o un mi bemol dórico un la bemol mixolidio y un re bemol jónico y yo les voy a decir todo esto está en re bemol mayor así de simple listo y acá vuelven a do menor y ¿saben qué? para hacer la vida más fácil yo voy a pensar en do menor acá y les voy a poner do menor por decirlo así compuesto o sea una mezcla entre do menor natural armónica melódica según lo que vaya necesitando no se preocupen de ese sostenido 5 que en realidad no es mucho la diferencia bien y después vuelvo y hago de nuevo un 2-5 y después vuelvo acá y hago todo de vuelta entonces ese sería más o menos el análisis que se hace si es que en realidad acá uno si se va un poquito más en la profunda tendría que decir este es un 2 que va con un 5 y que va a un 1 ¿vale? tendría que ser así voy a borrar esto un ratito para que no quede tan recargado eso sería ¿cierto? porque en realidad hay una cadencia 2-5 ahí que es tonicalización justamente lo que vimos y como dijimos ey pero yo ahí pienso en la tonalidad llegada y voy a andar bien mientras piensan los arpegios y en la tonalidad llegada voy a andar bien y ahí ya pueden improvisar sobre blue posa yo considero que recién cuando ya la tenemos más clara con esto es que podemos empezar a cambiar cosas por ejemplo los mixolidios normales convertirlos en mixolidios alterados con bemol 9 con bemol 13 a escala alterada de hecho tenemos un video con 8 escalas para el acorde dominante pero yo considero que eso va después cuando ya está fluido fluida con los principios básicos porque si no no sirve tanto después al segundo grado en una tonalidad menor le puedes poner un locrio de segunda natural por ejemplo que es muy lindo y lo puedes investigar como para que sepan a la tónica menor puedes ponerle una escala menor melódica también que igual está muy bueno y así puedes cambiar todos tus jónicos por lidios pero ahí tienes que tener mucha más certeza auditiva de lo que estás haciendo porque si lo haces a lo loco no lo escuchas si no sabes si no puedes escucharlo en tu cabeza antes complicado igual o bueno probarlo pero por lo menos entender bien la sutileza que implica ya entonces no cambia lo loco pero si puede ir cambiando algún lidio por un algún jónico por un lidio algún eólico por un dórico siempre por cosas cercanas y como te darás cuenta es todo un mundo pero lo importante primero que todo para mí era quitar algunas confusiones y después entender que si bien pasamos no sé cuántos serán yo creo que va a terminar como en 40 minutos este video ojalá que no pero pasamos un buen rato hablando de escalas y al final lo que importa no son tanto las escalas sino saber frasear bien e involucrar también técnicas melódicas que por ahí no usan las escalas sino que se basan en las escalas más comunes de toda la vida y que con eso ya podemos hacer mucho el uso de disonancias como la aproximación cromática que te vamos a dejar un video por acá te dejo un gran abrazo y ya sabes que si quieres aprender con calma y con un camino dedicado a aplicar estos conceptos en la composición de tu propia música nos tienes a tu disposición en creciente.net nos vemos la siguiente